Pues pues amigos Pensamiento unánime, no soy pusilánime Cambia el fusil de calibre, series de anime Harán que te animen, a mi men Ni puta gracia que quite ni men Humanos especímenes Tengas lo que tengas que hacer Recomiendo darle al play De agua es ficha, easy pa' caray Entra en mi tasca, suena rascas Se avecinan borrascas Tierra que hace rasca Este es mi análisis Protegí tu prótesis Por tu tesis, por tu tesis Quitas esa diéresis Cambio el chip a un clavo el flip Ven a por mí como en Persepolis Perseguido por la polis Siempre pierdo el bus porque no lo cojo Sobrevuelo el sur como el varón rojo Me muevo entre debates de Kuwait y Pro Tools Siempre sesiones de Jace Wallace Tienes Globo Luz Tienes Globo Luz Y Pro Tools Tienes Globo Luz Tienes Globo Luz Tienes Globo Luz Tienes Globo Luz Gracias por ver el video.